Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Final Fantasy 8 episodios, si no me equivoco, no lo sé. Así que mejor no jugármela, pero el día de hoy es uno de los episodios que marcan un antes y un después en el juego. ¿Dónde? Vais a flipar. Así que metemos velocidad por 3. Teníamos... no sé cuánto rato me va a llevar. Aquí creo que había... no, no había nada. Me va a llevar un ratillo. Y diréis, ¿por qué? Bueno, los grados los vamos a volar rápido. Y al cabo, tengo que revisar también los GF, cosa que no he hecho al comenzar el directo. Pero lo importante de esto, amigos, es que en el último vídeo vimos cómo habían lanzado unos misiles que iban directos al Jardín de Balán. Ya habían lanzado unos previos al Jardín de Travia. Habían sufrido lo que conlleva esto. Pues que seguramente Travia esté destrozado o reventado. Pero nosotros... ven aquí. Ven aquí, mi niño. Voy a atacarte con todos. Más que nada por el mero hecho de que se den la vuelta, ¿sabes? Porque no me gusta GF Shivan, GF Quetzal. Y tú arrebatar de mientras. Venga, vamos a arrebatar al Arqueosaurio este. Dicen que es uno de los monstruos complicados. Que si hay problemas, incluso deberíamos de huir de él. Y digo, yo huir. Huir del bicho más fuerte de este CD. Reventado. 9.000. 8.800, sí, yo. No he podido robar nada, tío. Debería de robarle hueso jurásico, que viene muy bien. No me acuerdo lo que daba. Pero vamos, es uno de los objetos más tochos de Final Fantasy VIII. Que puedas conseguir relativamente fácil, vaya. Vale. Esto creo que quitaba 3.000. Tampoco era una locura. Ahí está. Y ahora voy a atacar hasta matarlo, porque tengo que arrebatarle... No tiene nada, se lo he robado ya. Pues nada, atacamos todos. Ahí está. Un poquito más. Eso. Ve metiendo bocas de 200 mientras yo te quito 1.000, ¿vale? Fenómeno. Suelazo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Insisto, la historia empieza a coger fuerza. Empieza a coger lógica. Empieza a ser la leche. Habían lanzado después... Vosotros no me dabais nada, ¿no? El director no está aquí. Bien, nos piramos. Había que ir zona por zona. Entramos en la biblioteca. Lo primero que fue este pasillo de aquí azul. Fuimos también al pasillo verde. Y por último tenemos que hacer absolutamente todos encontrarnos... ¿Qué es esto? Encontrarnos con este señor y nos manda un jefe. Hay que tener cuidado con los bengal, que son estos bichos, ¿vale? Estos bichos meten buenas... Buenas, la verdad. No tiene nada interesante, así que... Yo le voy a arrebatar. Le damos... Vale, uñas de dragón. Pues ya está. Podemos... Bueno, tú vas a arrebatar. No tiene mucha vida, ¿eh? De verdad, no tiene mucha vida. Aunque penséis que sí. Siempre utilizo los mismos jefes porque para mí son los mejores. O sea, Shiba pía mucho nivel. Tiene jefe magia a unas 30. Es decir, hace 30% más de daño que cualquier otro jefe ahora mismo. 130. Estos eran 3.000 a poco. 1.800. Ah, pues tiene que ser... Eh... Invulnerable al hielo, ¿no? Al frío en general. Tío, qué freestyle. 111 en el primero. Dime que llegamos a los 130, bonito. Dime que sí. Dime que sí. Claro que sí. 137. Esperemos que le haga un poquito más de daño que Shiba. 1.600 suelo. Me dicen que tenga cuidado con este bicho. Os habéis dado cuenta, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos que liberar todos y cada uno de los pasillos. Vamos a revisar los jefes que no estén aprendiendo algo que no queremos. Este tiene todo. La defensa elemental le queda nada. Habilidad de adquirir nada. Magia jefe más 30. Por supuesto, es la última. Vitamina más 80. Estás a un punto. Me encanta. Enlace puntería. Enlace de defensa de estado. Bien, están aprendiendo cosas que necesitamos. Vámonos corriendo. Vale, hemos matado a este. Hay que entrar dentro, perdonad. Hay que entrar dentro porque siempre te vas a encontrar gente. Director Kramer. ¿Qué? Solo era una imagen, pero muy bien hecha, ¿no? Vamos a hablar. Habitualmente te dan algo. Toma, esto te puede ser útil. Tienda de lona. Está muy bien que nos vayan dando cositas. Y bueno, pues hay que liberar todo lo que viene siendo el jardín de balón. Hostia, un hielo. Todos me han metido. A ver, ¿cómo se nota a medida que vamos subiendo los personajes de nivel? ¿Cómo van subiendo ellos también los enemigos? Vitamina más 80, me encanta. Eh, GF. Lo primero vamos a darle. ¿Era Diablo? No, era... Aquí está. A ver, premio, proteger, enlace, fuerza. Es que este tío... ¿Y quién lo tiene? Lo tiene Rinoa. Vais a flipar. Enlaces. Rinoa, enlaces. Nos vamos a habilidades directamente. Resistencia más 40. Bueno, por lo que cambiamos la vitamina, pasa... Tampoco había mucho. Podría tener 9999 vidas si le meto todo. Estos son los dormitorios. Nos siguen saliendo bichos. Te pueden salir... Aquí es la única zona del juego. Te pueden salir 4... Hostia. Alma de... De boom. Podía sacar aquí alma de boom. O kamikaze. Era kamikaze. Hay que pelear contra... Sí. Hay que arrebatarle kamikaze. Esos bunos, ¿habéis dado cuenta que crecen de tamaño? Partidarios del director. A ver, es que me sueltas tú. ¿Algo fácil? Un quedachico, yo. Un quedachico. Un gusano. Que con un arrebatar se va la puta, güey. Bueno, ya no tiene más vida. Hostia. ¡Que me ha congelado! ¡Que me ha petrificado el gusano de mierda, Illo! Bueno, 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 bueno. Esto ya es... Esto ya que es. Ah, mira. No lo tengo envenenado. Vale, podemos avanzar. Nos encontraremos a gente como siempre. Que estoy en el control strike todavía, Illo. Vamos a tapar esto. Cerrar ventana. Ahora sí. Ahora sí que sí. Pues no hay nadie. ¿Para qué guardar la partida, no? Venga, seguimos avanzando. Dormitorios limpios. Hay que ir. Nos queda enfermería y comedor. ¿Veis? Cuatro mosquitos. Meten buenas petardos, eh. Pero vamos. Que básicamente se matan rápido. Muy bien. Perfecto. Cuatro HPs. Seguimos sumando. Roca mágica. Me encanta. Enlace de fs elemental por dos. No me he dado cuenta que no lo hace, eh. Porque como voy tan rápido siempre. Ha sido tú. Vale. Y si malo tiene Rinoa. Vamos a ver qué le podemos hacer a Rinoa. Enlaces magias. Pues aquí están. Voy a poner auto. Voy a poner fuerza mismo. Y ya está. Que se le pongan las magias que sean. Podemos seguir avanzando. Aquí está. Esto creo que era el comedor. Aquí nos encontramos al otro partidario del... Bueno, es que hoy hay sorpresas por todos los lados. Vale. Hay que arrebatarle. Aunque pete. Este tío peta. O sea, es un perturbado. ¿Vale? Así que hay que arrebatarle alma de boom o algo así. O kamikaze. Trozos de boom. Ya está. Lo podemos reventar, amigos. Trozo de boom. Crece de tamaño. Como crezca del todo, peta. ¡Uf! Y sabéis que como peta lo que pasa. Que te mata un tío. Del tirón te lo mata. Sin opción. A ver. El delirteor tampoco está aquí. No sé. Yo vengo a que me des cosas. Adelante no podrán con nosotros. Toma. ¿Te apetece esto? Verdura guisas. Eso es para los chocobos. A ver. Tampoco... ¿Y esto? Yo nunca... Esto lo ha metido nuevo. O estaba y nunca ha ido. ¡Ay, mi niño! Vale, avanzamos. Trozo de boom, por favor. Vale, me encanta. Por la espalda. Te reviento ello. Te hago un hijo. A la primera. Venga. Humilladísimo. No he podido robar nada, pero lo hemos reventado de una. Es lo que os digo. Como utiliza la habilidad que me hace, nos va a reventar. De una a un tío. Te quita cuatro mil, cinco mil de vida. Se suicida. Eso sin ganar la batalla. Pero te mata a un tío. Vale, nos queda la enfermería. Ya estaría prácticamente todo. Ah, no, perdón. Esto es lo del festival estudiantil. Necesitamos refuerzos. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Pero ¿dónde vas tú? Vale, medusa y... ¿Qué da, chico? ¿Cómo que necesitan? ¿Eso es un hielo 2? Es que yo no entiendo por qué me están metiendo ya hielos 2. Yo flipo, ¿eh? Claro, trozo de boom. Yo creo que me lo debería de poner. Me inmolo. Voy a tomar por culo bicicleta. Tela de araña. Sirena, diablo. Vale, se ha pirado. ¿Por qué? Aquí tiene que haber... Parece que no se ha roto nada. ¿Quién anda ahí? ¡Ojo! Y si digo del parte... ¿De qué parte estás? De parte del director. Estoy de parte del director. Si al tálamo no lo conoce nadie. Ahí ya están. Poción X. Dame más cosas. El director no está aquí. Nosotros pensamos que voy a entrar un poco más en esta posición. Casi todos los Sith se han ido para cumplir lo que el director ha llamado la verdadera misión de los Sith. Vale. Muy bien. Tengo este juego remasterizado. Nuevo pirata y gratis. Es la hostia del Final Fantasy 2, tío. Es un juego que no... Bueno, es que claro. Los que tenemos X edad, los que tenemos más de 25 años, lo conocemos más o menos. La gente que es más joven... Pues sí, habrán escuchado hablar de Final Fantasy en general por los últimos lanzamientos. Pero es que la historia de este juego y esto sí que es la enfermería. Con la doctora queda chico. Otro boom. Más trozo de boom, por favor. Que no crezca mucho. Trozo de boom. Me encanta. O sea, es que con los trozos de boom puedes adquirir la habilidad kamikaze que es súper importante. Insisto, solo se puede conseguir... Creo que en este momento. Creo. Vale, aquí está la enfermería. Profesor del Haridin. Parece que el director cuenta con guerreros muy buenos. Esto no puede seguir así. Llamad a los monstruos. Voy a ayudarles. A ver, démarles. Oye, voy a pelear contra los seeds. Oquio. A ver qué tiene este para extraer. Dime qué tenemos, bonito. Algo que ni conozco. Dime qué es. Nueve magias dolor. Venga. Ya puedes hacer daño, bro, porque te voy a extraer todas las magias dolor del universo. Oh, cuenta que... Rinoa falla casi siempre la extracción. Míralo. Una pringa, Ion. Magias dolor. Luego te la puedes... Todas. Está fallando absolutamente todas. Todas. No ha extraído nada. Se queda pilladísima. Allá arriba pone. Ha fallado la extracción. Mirad. Oh, la primera. Vamos. ¿Cuántas? Una. Y la acierto, Ion. El resto, nueve, ocho... Nada, le debe de quedar muy poquito. En tres minutos tenemos las cien necesarias para ir chetadísimos, para poderlo vincular a algo. Magia dolor. No me acuerdo lo que hacía esta magia, pero vamos. Puede estar muy gracioso, eh. Bien. Seguimos extrayendo. Hostia, la hemos aplicado. Vale. Dolor es la que... Cuando me ataque a mí, se hace daño a sí mismo. Vale. Seguimos extrayendo. No queda espacio. Me encanta. Pues tú ya puedes atacar, bro. Tú aún puedes extraer más y tú ya ni te cuento. Aún puedes extraer más y tú también. Vale. Ya no queda espacio. Arrebatar. Dame algo bonito, por favor. No ha podido robar nada. Y lo mato de una, tío. Y lo mato de una. No interesa. Es que esto no interesa. Por cierto. Hoy en el directo, que para todos aquellos que veáis esto en YouTube... Siempre, siempre, siempre poder levantarte. ¿Por qué me ayudas? Soy del bando del amo. ¿Pero qué dices? No me importa de qué bando eres. Lo que me importa son tus heridas. Qué buena persona es la doctora Kadowaki, tío. Es como elanteque de Saiparado sin hacer nada. El bando del amo y el bando del director. Paparruchas. Lo que decía. Amigos. Estos vídeos que veis en YouTube. Aparte de que los veis muy poco. Los hago en directo de Facebook siempre. Descripción. Pasaros por ahí. Porque el día de hoy, a los de Facebook, vamos a grabar dos vídeos. ¿Vale? A ver. Tenemos que hablar con él. Es posible que ahora mismo se dirijan mis seres hacia aquí. Usted también debería salir de aquí. ¿Qué dices? Más razón para que me quede. Si me voy, ¿quién atenderá a los heridos? Dame algo. Toma esto. Seguramente te hará falta un elixir. Madre mía. Ey, Skull. ¿Quién eres? Vamos, hombre. No te acuerdas de mí. Aprobamos juntos al examen de Sid. No me acordaba. Vaya. Aunque de ti no me extraña. Ni da. Sí que me acuerdo. El director no está aquí. Claro que me acuerdo. Ahora es cuando vemos a Sue subiendo por las escaleras. Bueno, a este lo arrebatamos del tirón. Lo matamos ya. No sé lo que tenía. ¿Qué pasa, Sparrels? Enlace de puntería. No. Solo me pasé el 7, el 8. No me acuerdo cuál más. Vitamina GF. No, amigo. Tú tienes aquí poder mágico más 20. Sacrificio. Vamos a darle sacrificio. Enlace de fuerza. Magia GF más 30. Me encanta cómo tengo los GFs ahora mismo. Nivel 54, sirena. Esto cuando lo subes al 100 ya es una locura. Vale, otro boom. Venga. Arrebata, bro. Confío en ti. Dos trozos de boom. Es un canteo, tío. Vale. Pasamos a máxima potencia. 147. Nos llevamos un PH. Y aquí es donde vemos a Sue. ¿Veis? Pasa corriendo. Y nosotros tenemos que ir detrás de ella y pillar al ascensor. ¿Ha subido? Sí, ha subido. Pillamos al ascensor. Segunda planta. Y ahora lo que teníamos que hacer era pasar de largo. Por aquí. Esta era la segunda aula. Pasamos de largo y aquí la veíamos. ¿De qué bando eres? De ninguno. Tengo que comunicarle algo al director. ¿Sabes dónde está? Sí, sabe dónde está. ¿Cuál es el mensaje? Se lo comunicaré yo. ¿Es posible que el ejército de Galvadia haya lanzado misiles contra este jardín? ¿Misiles hacia aquí? De acuerdo. Informaré al director inmediatamente. ¿Dónde está? En su despacho. Ha hecho creer a todos que ha escapado. Pero no se ha movido de allí. Venid conmigo. Venga, vamos con ella. ¿Y dónde tenía que ir? Supongo... Vale, me sube arriba. Este es su despacho. El director está esperando tu informe. Voy a avisar a toda la gente de que hay que evacuar cuanto antes el jardín. Hola, Kramer. ¿Qué tal? Señor, estamos de vuelta. Suma informado sobre los misiles. El sistema de megafonía no funciona. ¿Cómo vamos a dar la orden de evacuación? Su trono y viento están avisando a la gente. Quisiera que los ayudes. Hay que evacuar el jardín cuanto antes. Evacuar el jardín. Tengo tantas cosas de que hablar con él y además. Me gustaría darle mi informe. Ahora no hay tiempo. Ya me informarás más tarde. Pero... ¿No te parece bien? Me preocupa de dejarlo aquí. ¿Usted qué va a hacer? Me quedaré aquí hasta el final. Este es mi hogar. No lo haga, señor Kramer. Venga con nosotros. Siempre puede construir otro jardín. No me mola la idea. No os preocupéis. Solo quiero probar una cosa. Tal vez todavía haya un modo de salvar el jardín. Y diréis... What the fuck? Bueno, aquí está. Reventado. Parece que el señor Kramer no está nada bien. Bueno, si no me quería ir. Yo quería hablar con él. Soy demasiado viejo para estas emociones. ¿Cuál es el plan? Deje que yo lo lleve a cabo. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Porque temo que el director falle. Eso es todo. Porque quiero hacer algo más que anunciar la evacuación. Porque el jardín también significa mucho para mí. Hay tantas razones. Porque si se puede hacer algo, quiero hacerlo yo. Podría darle cualquiera de estas respuestas y no mentiría. Pero no creo que me comprendiera. Creo que mis sentimientos no tienen nada que ver con esto. Separte. Kistis tenía razón. Te cuesta mucho expresar lo que sientes, ¿eh? No me gusta dar explicaciones, bla, bla. Por favor, díganos qué tenemos que hacer. Este edificio originalmente era un refugio. Lo restauramos y lo convertimos en jardín. Cuidado al detalle, chavales. Prestad atención. Esa es la llave de la traba del ascensor. Permite acceder al nivel MD. Aparentemente, en la parte inferior del nivel MD, hay una especie de sistema de control. Funciona... A ver, un momento. What is happening here? Vale. Funcionará cuando esto era un refugio. Aunque yo nunca lo he visto. No sé si aún funcionará. Si se utilizaba cuando esto era un refugio, quizás sea efectivo contra las miserias. Es nuestra única esperanza. Suena muy rebuscado, pero supongo que no tenemos otra alternativa. Entendido. Bueno, iremos al nivel MD, buscaremos el sistema de control e intentaremos hacerlo funcionar. Buena suerte, Squall. Vale, a ver si puedo jugar con él. ¿Quién sabe lo que encontrarás? Vale. Bueno, voy a preparar. Qué cabrón, no me deja jugar con una de las cartas. Es que él tiene una carta muy interesante. Bueno, nos vamos al nivel MD. Ojo los misiles. ¡Uf! Momento tenso, ¿eh? ¡Llegan los misiles! No sé cuánto tiempo tenemos por delante. Este es el ascensor. Visto desde otro punto. Vale, estamos sin luz. Vale, no responde. Pero aquí tienes la trampilla. Vamos, Squall. El lugar ha estado abandonado mucho tiempo. Debemos estar probados para cualquier cosa. Venga, vámonos para abajo. Menos mal que tenemos el x3 y es magnífico. Espero no dejarme nada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! Hola, buenas. Bueno, el ascensor se ha caído, misteriosamente. Vale, abrimos la compuerta. Saltamos abajo. En la cámara de aceite, porque debe haber muchos monstruos vulnerables al fuego. Si lanzamos magias de elemento fuego, podremos luchar mejor. ¿Enlace de ataque elemental? Sí, con habilidad de enlace de ataque elemental. Bueno, nos están contando... Todo. Absolutamente todo. Vale. Sí, vamos. Hay más información en la guía. Vale, a ver. Han dicho que es una zona que... Bueno, podemos hacer algo elemento fuego para conseguir más daño a los enemigos. Rey Tomberi. Rey Tomberi. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Magia de elemento fuego. Todo lo que podamos. Roca mágica, desde luego. Cinco magias. Piro son 40. Trozo de boom. Es que... Claro, el trozo de boom no renta ahora mismo hacerlo. Grava mágica y piedra mágica. Pues poco vamos a poder hacer. Cel. Y quistes. Bien. Vamos a ver. Eh... Magia es cel. Trueque. Te he visto con el piro más. Que me lo vas a dar a nuestro querido... Es cual. Entregar todas. Y a ver si tienes más piro normal. Porque me viene muy bien. No tiene piro normal. Piro 38. Entregar todas. Dime que tienes piro más. Tiene piro más 100. Entregar todas. Y ya no solo eso. Que le vas a dar a Irvine. Entregar todas. Vale. Y selfie. Que es la última que nos queda. No tiene nada. Bien. Hay que ponerlo en ataque elemental. Rinoa. Enlaces. Magias. No tienes más magias tú. Madre mía. Qué desgraciada estás hecha, tío. A ver. Habilidades. Le voy a dar de vida. Que es la típica que más cosas da. Agua bendita. Dos magias zombie. Tiene de darle una 10 magias. Cura más más. Rinoa tiene cero, tío. 20 magias zombie. Aunque sea Rinoa. Por hincharle algo. 10 magias muerte. Son 6. Maya de vida. Cuchilla. 30 magias muerte. Rinoa. Venga. 89. Y le vamos a dar dos hojas de sierra. Que harán un total de 100. Ya está. Vale. Vamos a darle magia de tiempo estado. Que quizá podamos sacar gravedad. Tela araña. 20 magias freno. C le vamos a dar 100. Y selfie le vamos a dar 100. Así tienen ya todas. Bola de hierro. Gravedad. 90. 20. O sea, hola. Seísmo del tirón. ¿Tú sabes el daño que hace esto? Y bola de hierro. Por supuesto. Squal. 90. Irvine. 100. Y Rinoa 100. Puña de dragón. Vinta magias doble. No interesa. Vale. Chetadísimos. Enlaces. Squal. Enlaces. Vamos a ponerlo automático. En fuerza. 126. Dolor. Os lo he dicho. Dolor. Y ahora. Enlaces magias. En elemental ataque. Hay que meterle piro. Y piro más 40. ¿Y por qué lazaro? Eh. Elemental defensa. Perdón. Elemental ataque. ¿Dónde está piro? No puedo. Tengo que evitarlo primero. Pues vamos a poner, por ejemplo. Agua no me hace mucha gracia. Y hielo menos. Pero bueno. Ahora sí que podré poner piro, ¿no? Condición de ataque. Porque no me deja poner piro. Claro. Es defensa elemental. Bueno. No importa. Freno. Estos son los ataques elementales. Locura. Y a la defensa elemental. Pues le vamos a tener que meter. Piro y piro normal. Enlaces magia. Eh. Vamos a ponerlo igual. Automático. A este le vamos a dar vida. 3.800. Enlaces magias. Y en ataque. Pues freno no está mal. Pero aquí sí que le tenemos que meter piro. Y el otro piro que sé que tienes. Sé que tienes piro normal. Pero no me engañes. Pues no tiene escudo y lázaro. Está bien. Y por último. Nuestra rionita. Auto. Vitamina. 6.000 de vida. Se dice rápido. Y en magia. No tiene nada, tío. Es que no tiene nada. Vamos a ver, macho. Hay que darle algo, tío. Eh. Magia elemento. Fuego. Lo que sea. Trozo de boom, tío. Aunque sea. Rinoa. Me duele. Me acaba de doler muchísimo hacer esto. Porque hemos gastado un montón. Enlace rinoa. Enlaces magias. Y en ataque. Le metemos en defensa elemental. De ataque. Es que claro lo pone ahí, tío. Elemental ataque. Condición de ataque. Vale. Elemental de ataque. Piro. Vale. Es de ataque. Cuidado. Piro más de ataque. Y esto es defensa. Pensaba podemos poner Lázaro. Lázaro que nos viene muy bien. Estaba yo equivocado, eh. Piro más, escudo y Lázaro. Perfecto. Vale. Y ahora sí que deberíamos de utilizar un poquito de magia. Es cual. Usar un poquito de cura normal tienes. Cura más. Bueno, no la tengo vinculada. Nada. 6.900. 6.300 y 3.800 de vida. Vamos sobraos, chavales. Vamos sobraos. Hay que ir para abajo. Seguimos avanzando. Y aquí hay que avanzar por aquí. Vale. La plaqueta esta. Vale. No ha funcionado porque tendré... Yo más rápido ya no le puedo dar. Venga, Irvine, hijo, macho. Que te cuesta más. Pues vamos a parar. Claro, es que como lo tenía por 3 era imposible ir. Le estoy dando a muerte, eh. Os lo juro. Me estoy dejando el dedo. La X es el de abajo, ¿no? Cómo me toca la polla. La X. Mirad cómo le estoy dando ello. ¿Lo veis normal? De verdad, ¿lo veis normal? Porque yo me estoy dejando el puto dedo aquí. Muy bien. Vale. Tú lo has creído. Vamos a ver. No, no. Tranquilo. La B. ¿Es lo que quieren ellos? Pues nada. Le pulsamos a la B como enfermos. Como putos enfermos. Dime ahora que no. Dime ahora que no ha funcionado. Dime que no. Claro, normal. Si el mando ya digo yo que va como la mierda ahí. Yo le pulso 7 veces y funciona. Uno. Venga. Velocía por 3. Vale. Ahora por dónde hay que ir. Claro, por aquí se ha abierto esto, ¿no? Sí, me acuerdo. Vamos para abajo, hermano. Es el cuadrado. No, hombre. La X es la X. Ah, era la B. No me he entrado. No me he entrado. O sea, me acabo de perder la muerte. A ver, debería hacer muchísimo daño. Muchísimo. 563. Muchísimo. O sea, cuando me salgan los bicharacos van a flipar. Les voy a meter unas hostias como panes. A ver. Seguimos avanzando. Vale, aquí había un punto de extracción. La 0 más. Es cual. 12 magias la 0 más. Y aquí había que activar. Parece que no hay salida. Jo, otra escalera. ¿A dónde lleva? Había una palanca por aquí. Parece que vaya hasta esa habitación. Es cual. ¿Y ahora qué? Seguiremos adelante. Bien. Está bien. Iré yo solo a echar un vistazo. A ver. Yo recuerdo que por aquí... No hay nada más que hacer. O sea, tengo que subir sí o sí. Vale, vale. Pues nada. Subimos, subimos. Madre mía. Hasta el infinito y más allá, bro. Madre. Ya está. Has llegado pronto. Ojo. Madre. Y aquí no puedo entrar. El paseo ha quedado destruido por el impacto. Es imposible bajar por aquí. No hay nada más. Ni una magia oculta. Pues nada. Bajamos por las escaleras por las que has venido. No hay más remedio. Vale. Pues ya estamos. Es cual. ¿Estás bien? Aquí me ves. Esta vez sí que te la has visto canutas, ¿eh? Sí, me he salvado por los pelos. Ha sido una situación comprometida, pero no hay tiempo para hablar de ello. Puede que los misiles estén de camino. Perfecto. ¿Batalla contra quién? Tenemos piro. Bueno, por la espalda y yo. Ni lo cuentan, ¿eh? 844. Ese muerto y ese muerto. Reventaos. Reventaos y humillaos. Tornillos. Magia jefe más 30. Así va. Jefe. Bueno, precisamente aquí no le vamos a dar mucha utilidad. Vitamina jefe más 20. Ahora lo que sí que vamos a hacer es... Había una palanca por aquí, tío. Me lo estoy inventando. Es que me lo estoy inventando. Ahí está. Vámonos para abajo, bro. Vámonos para abajo. Esa es la palanca que había que darle varias veces. Las linuras estas son muy molestas, ¿eh? Muy, muy molestas. Pero claro, con el ataque elemental este la verdad que da un gusto, tío. Es que 310. ¿Sabéis cuánto le quitábamos a estos? Os acordaréis un episodio hace poco, cuando conseguimos a los jefes, hermanos. Le quitamos como 30 cartas de Glóbulus. No la quiero. A ver, que tampoco hay queja. Vamos a guardar. Vamos a guardar porque yo me acuerdo que esta batalla... Claro, era complicada si ibas muy rápido. Llevamos 10 horas de juego. Hay que activar esta palanca. Y al activarla... Salían unos bichos. Estos son. Ya habéis visto que... Lo he parado, ¿eh? O sea, lo pongo a velocidad normal porque esto... Hay que probar a ver qué es lo que tienen, qué se puede arrebatar y qué se puede extraer. Hay que mirar todo. Cura más. Cura más. Cura más. Venga, vamos a poner la velocidad máxima. Extraemos curas a muerte. Y luego hay que extraerle Esna. Esna es una... Voy a extraer Esna. Esna nos quita los estados alterados. Es la mejor magia de todas. Y es muy complicado de conseguir porque no la puedes fabricar de ninguna manera. Eso sí hacen daño los cabrones, ¿eh? Además de que después le voy a tener que... 1060 de vida. Claro, es que tengo 6000. Aquí hay gente que puede llegar a venir con... 1500 de vida. Depende si no sube los niveles de los personajes. Seguimos extrayendo a muerte. O sea, a muerte. A muerte. Quiero todas las magias Esnas del mundo. También te digo que el daño empieza a hacerme ya. Así que va a ser buena idea. Primero arrebatar. No le he podido robar nada. Magia. Cura. Aplicar. Magia. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Sí, ir curándoos. Ir curándoos, amigos. Tú siga arrebatando. Sigue metiendo esas hostias. Vamos a echarle una cura a nuestro amigo. Magia cura a mí. Y seguimos arrebatando. Venga. No le he podido robar nada, tío. Ya ha palmado. No ha podido robar nada y hemos palmado. Es que va a palmar también sin poderle robar nada, tío. Esto es así. Me pasa siempre, tío. Tengo tanto daño en el arma que solo le puedo arrebatar un par de veces. Ya está. No le he podido robar nada, tío. Absolutamente nada. Bueno, hemos conseguido magia sesna. Ni tan mal. Roca mágica. 20 pH. Enlace, fuerza. Enlace, fuerza. Depresa, los misiles. ¿Quién era? ¿Quién era el del enlace fuerza? Tú no eras. Eras tú. Pues enlace experiencia. Enlace ataque elemental del tirón. Y ahora mirad. ¡Qué maravilla! En vez de buscar un antídoto. Magia. Es cual. Usar. Esna. Una y dos. Se acabó la tontería. Eh... Magia. Es cual usar. Y vamos a pillar la de... Bueno, cura más. No está vinculada a nadie. Así que me puedo echar una de cada. Y a es cual precisamente le puedo echar otra. 7000 de vida. Yo madre mía. Está todo bien. Porque... Ahora viene el sustito. Ahora viene el sustito. Me acuerdo del sustito, amigos. Me acuerdo bastante del maldito sustito. Vámonos para abajo. Se viene el momento crítico. Los misiles llegan. Se van separando. Mejor dicho, van girando más que separándose. Siguen cruzando por el mar. Lo que quiere decir que todavía no han llegado a tierra. Del jardín de Balam. Bueno. Quien dice que no han llegado a tierra es que van a llegar en breves. Van con un puto ojo. Galvadia. No sé qué. Van folladísimo, si yo. Hay que darse prisa. Así que, por favor. No ha de prisa. Pero de verdad. La parte más profunda del nivel MD. ¿Qué vamos a hacer? Ni el director Cromer sabe cómo funciona. ¿Cómo se supone que tengo de saberlo yo? Pues ya está. ¿Estás seguro que es así? ¿Se te ocurre de una manera mejor? ¡Ojo! Cinemática. Bueno, cinemática. Esto lo podemos poner a velocidad normal. Se encienden todos los motones. Y esto sí que es cinemática. No es la mejor del mundo, obviamente. Pero atentos. Esto es lo que os dije, que a mí me craseó la vida. Dije, no me lo puedo creer. Jardín de Balán cambia por completo. Mete un petardazo en el suelo. No puede ser. Y nos encontramos. Con que los misiles llegan. Se levantan. Y para abajo. Los misiles petan. No. Pero nuestro jardín, amigos. ¡Está volando! ¡Puto volando! No, no active la habilidad R, no va, tío. ¿Te has dado cuenta que la ha hecho sola? Te lo juro. Yo no sé cómo ha sido eso. Es bastísimo este momento, tío. Bastísimo. El jardín de Balán volando. A salvo. Claro, sin ningún tipo de... De lógica. Se está moviendo. Ahora lo entiendo. Con que era, sí. Que se va a saber qué sucede fuera. No jugarás conmigo a las cartas, bro. Es cual, vamos a echar un vistazo. Ay. ¿No puedo subir ahora mismo otra vez? Claro, quiero subir y jugar contigo. ¿A quién se lo quiere jugar a las cartas en un momento así? ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo lo sabe? Vale, yo creo que ahora bajamos otra vez al nivel MD. Es que, escúchame. O sea, se supone que había un boss. ¿Dónde está el boss este? A ver, darte una vuelta con ella. Estar ascensor subida. Sigo un poco en el atardarse en el Cid. Bajan las ascensores a la segunda planta. Voy al fondo del pasillo donde vista a su... Vale. Todavía no hemos llegado al momento crítico. El momento crítico es que podemos pasar absolutamente de todo el mundo. Absolutamente de todo el mundo. Ir aquí. Y aquí es el momento. Pajaritos volando a nuestro lado. Planeando, porque obviamente nos estamos moviendo. Y lo mejor de esto... Es que todavía no os lo puedo contar. Pero os voy a hacer el spoiler porque tiene algo de lógica. A partir de X momento tenemos total libertad de movernos por todo el mapa. Es decir, hasta ahora ha sido una historia lineal. A partir de este momento puedes seguir la historia. O hacer la cantidad de cosas que puedes hacer de conseguir todos los jefes. Todas las cartas. Todo lo que tú quieras. Excepto algunas cosas. Muy pequeñas cosas. Pero al momento no tenemos todavía el mando. Va esto en línea recta. No sabemos cómo funciona. Vale. Y ahora cuando volvamos. Te llamo al director. Vuelve de inmediato. Venga, vamos a ello. Aquí estoy. ¿Cuál? Esto no funciona. Mejor dicho, no sé cómo funciona. Si no hacemos algo, pronto chocaremos con Balam. ¡Qué horror! No hay nada que podamos hacer. Vaya follón. Mira, ya se ve la ciudad. Es cual, ¿se te ocurre algo? No, ¿y a usted? Es cual, por favor, venga rapidito. Que casi estamos encima. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pues tío, girar. ¿Qué pasa? Uh, menos mal. Ojo jardinaco de Balam, chaval. Ojo jardinaco de Balam, fucking flying. Genial macho, hemos esquivado la ciudad. Ay no, vamos directos al mar. Agarraos bien. Ojo lo grande que es, eh. Ojo lo grande que es. Ojo que bestia. Jardín de Balam volando. Este es el momento más, más tochísimo. ¿Estáis todos bien? Creo. Música, música tranquila. ¿Estáis todos bien? Creo que lo peor ya ha pasado. ¿Hacia dónde vamos ahora? Me temo que mientras no sepamos cómo pilotar tendremos que ir a la deriva. Descansad un poco. Hay que pensar con calma lo que haremos a partir de ahora. Vaya, me he quedado sin despacho. Bueno, te quejarás. O sea, tu despacho está... O sea, ves absolutamente el mundo, hijo. ¿Quién pediría un despacho así? Se te pueden caer palomas también, ¿verdad? Pero bueno, lado negativo. Ya ves. Vale, ahora aparecemos durmiendo. ¿Cuánto rato hace que el jardín ha empezado a moverse? No queda mucho que hacer. Hemos puesto bajo control los monstruos del jardín. Tengo que dar mi informe al director. Bueno, llegó el momento. ¿Eso es una ventana? Ahora me entero que es una ventana. Creo que Selfie, como se atreve a lanzar misiles. Y Safer ya no volverá. Cuando lo vea de nuevo, ya sabe. Ahí está. Hola. Hola. Hola, Reina. ¿Qué tal? Cuando veremos ponemos una granjerita. ¿Vamos a dónde? ¿Enseñame el jardín? ¿Es una orden? Claro que no. Pero me gustaría conocer el lugar donde habéis estudiado. Está bien. Venga. Vamos a guardar la partida. Lo primero. Que yo creo que falta momento crítico. O sea, hay que ganar un jefe el día de hoy. ¿Qué? Habrá que ganar un maldito jefe el día de hoy. ¿Qué lo ganas de este jardín? ¿Cuál es más grande? ¿Este o el de Galvadia? No sé. ¿Y aquí qué hay? El garaje. Y por allí, el comedor. Es cual, te agradezco que me enseñen ese jardín. Pero podrías al menos fingir que lo estamos pasando bien. No sé, no sé si te puede ser. ¿Qué quiere que haga? Bueno, pasamos de largo. La doctora. Aquí está. ¿Dónde está el director? Trabaja demasiado. Se lo veis. Dile que venga a verme a la enfermería. Ahora uno número 41. ¿Cuál leonjear? Sí, señor. El amo del jardín quiere hablar contigo inmediatamente. Te esperan en la sala del amo. ¿Dónde está la sala del amo? En el sótano. ¿Tienes permiso para tomar el ascensor? A ver, vamos a ver si podemos jugar con ellos. No nos dejan. Y hay que... Hay que hacer cositas. Aquí está. Este es el sótano. ¿Por qué no me escucháis? Esa voz. Aquí viene Irvine. ¿Qué pasa, viejo? Ey, ¿por qué me haces la cara? No creas que te he venido siguiendo, ¿eh? Soltadme. Todavía no he terminado de hablar. ¿Qué está? Maldito valencioso. ¿Por qué se me ocurriría decírtelo? Los Y son la semilla que plantamos para el futuro. Y ese futuro ya ha llegado. Es que no puedes entenderlo. Longatilla. Le mete de hostias. Maldita sea. Si podía volver 10 años atrás. No comentaría los mismos errores. No confiaría en ti. Un tipo obsesionado con el dinero. Hola, Kramer. ¿Podemos jugar a las cartas? ¿Sabes? A veces ni los adultos pueden aguantarse. Acá van explotando. Vámonos de aquí. Yo no me voy. Director, tengo que darle mi informe. Me he retrasado de ver la confesión del momento. Ven a mi despacho más tarde. Ah, la doctora... Sí, la doctora Kawaki quiere que vaya a verla en la enfermería. Parecía enfadada. Ja, ja. ¿Se ha enfadado? Hasta luego. Y ahora es nuestro turno. ¿Soy los Sith que acaban de volver de Galvania? Así es. Y ahora, el amo no quiere hablar con vosotros. Venid conmigo. A ver. Aquí... O sea, todos van bien. ¿Verdad? Jefe, vamos a coger algo. Que tengan tocho. Contesis de 70 bien. 27 de 70 bien. 0 de 160. 39 de 100. 76 de 100. Vale. Porque nos van a dar unos cuantos pH. Cuando se llama la monor, tenéis que acudir en menos de 3 segundos. Gar. Os dije que era gordo. Yo no mentí. Este es el amo del jardín. El dueño del jardín no es humano. Ahora que lo pienso, no sabemos nada de él. Menuda sorpresa. Gar, gar. Infórmame sobre la bruja. ¿Por dónde empiezo? Responde brevemente. Sé conciso. Madre mía. Hemos fracasado en nuestra misión de asesinato a la bruja. Vale, informe. Da ganas de llorar. Recibimos las órdenes del director Kramer en el jardín de Galvadia. Irván Kineas, de dicho jardín, se unía a nuestro equipo. Seguimos las instrucciones conjuntas de los dos jardines para llevar a cabo el asesinato de la bruja. Órdenes conjuntas. Os han timado. ¿Engañado? No lo entiendo. Explícaselo. A ver. El amo Norg hacía tiempo que conocía el pacto entre el presidente Galvadia y la bruja. Se lo había explicado el propio amo del jardín de Galvadia. ¿El amo del jardín de Galvadia? El amo del jardín de Galvadia trabaja para mí. Se llama Dodoner. Así es. La bruja tiene razones para temer a los jardines. Por eso intentará apoderarse de todos ellos. El amo envió al jardín de Galvadia una orden oficial. Era la orden de eliminar a la bruja. El método elegido... El sacrificio, bueno, ya no. Esa es la bandija de Dodoner. Os he utilizado como último recurso para el asesinato. Así se cubría las espaldas y me culpaba a mí. Perro traidor. ¿Quieres decir que el jardín de Balan no tuvo nada que ver con esa orden? Vosotros aparecisteis justo antes de la operación y os han utilizado. Pero la misión ha fracasado. La bruja sigue con vida y tal como esperábamos ha contraatacado. Seguramente los misiles son una forma de represalia. Hay que hacer algo para apaciguar la ira de la bruja. Un momento. Eso la entregaremos a los conspiradores que han participado en el atentado. O sea, le entregaremos a nosotros. Es un gesto necesario para mostrar a la bruja de buena voluntad el jardín de Balan. Le ofreceremos la cabeza de los Seeds en bandeja de plata y fingiremos obedecerla. ¿Qué? ¿Por qué no luchamos contra la bruja? Para que nos entrenemos día tras día. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a hablarme así tras haber sido derrotado? El director Cramer ha dicho lo mismo. ¡Calla! Tío, Cid Cramer. Ese idiota ha enviado a Seeds a matar a la bruja. No pienso que si fallaban sería el fin de este jardín. Mi jardín, el fin de mi jardín. El imbécil de Cramer ha olvidado que yo puse el dinero para construir este jardín. Pensé en ofrecerle a la bruja su cabeza junto a la de los Seeds. Ordené a los estudiantes que lo buscaran pero se pusieron de su parte. ¡Grrr! ¿No saben qué es mi jardín? No, no es solo tuyo. ¿Entonces de quién? ¿De Cramer y Idea? Ese estúpido matrimonio. ¿Qué? Cuidado. El directorio de Idea están casados. Cuidado a la historia. O sea, meditar cosas. Meditar, pensar. Idea es la bruja. Cid Cramer y Idea quieren quitarme el jardín. Vosotros sois partidarios de Cid. Acabaré con vosotros. Viene a la batalla. Lo primero que hay que hacer, amigos, es extraer. Venga. Yo no sé lo que podríamos extraer aquí. Sé que al tío sí. No, azul, amarillo o rojo. Rojo es mucha magia. Si no cambia color, mi magia será letal. Cura más. Bueno. Vamos a arrebatar de momento al rojo. Dos dosis de PM. La arrebatamos al otro. Hay que ir quitándole el color. Y ya está. Una dosis de no sé qué. No tiene nada. Solo le quito muy poco, eh. Vale. Pues entonces lo que puedo hacer es arrebatar en medio y atacar a los que se ponen calenticots. Ahí están. Fácil. Muy fácil. De momento ni nos ha atacado. Facilísimo. Sal de ahí, bastardo. Ahí está. Qué fácil, tío, es este juego. Y ahora... Norg. Le extraemos a Leviathan. Del tirón. Debéis obedecérmelo. Llevas claro, bastardo. Logro Leviathan. Lo tenemos. Me lo acaban de dar. Aunque no se ve. Arrebatar a Norg. Del tirón. No ha podido robar nada. Vale. Ya ha empezado a utilizar magias, eh. El bastardo. Ahora tenemos que atacar a este. Y a este. Bueno, es un hielo uno normal. No tiene nada esto, vale. Me he equivocado. Tenía que arrebatar a Norg. No creo que sea muy vasto este tío, eh. Sinceramente. A Norg. Ahí está. Dame algo. No he podido robar nada, bro. ¿Qué hago en la leche? Me lo voy a cargar sin querer. Te lo juro. Me lo voy a cargar sin querer. Y me da una rabia. ¿Qué tienes? ¿Descarga o qué? Y yo, y yo. Esa pelota a mí me da mucho mal rollo. 805 de hostia, tú. Claro, es que esto... O sea... Se me está haciendo muy fácil. Déjame robarte. Ya algo, oye. No he podido robar nada, tío. Es que no sé lo que tiene, pero tiene que ser tochísimo. No voy a atacar fuerte. No toco el mando. ¡Una tiara mágica! Tomad por culo. Te voy a reventar, bro. Te voy a reventar. Te voy a reventar. Voy a por ti. Voy a por ti. Con la cara de esta pata. Puto. Mira qué papada tienes. Y yo eso... Tendrías que haberle puesto un nombre aparte. Mutis. Uf. Me toca la polla, eh. Que me lo deas cual, por favor. Que me lo deas cual. Vale, bien. Perfecto. Y diréis, ¿por qué? Porque Mutis te bloquea completamente y solo puedes atacar. ¿Qué quiere decir? Que es el único que ataca fuerte. El resto viene muy bien. Por diamante. Si bota, sal, revienta. Ojo. Claro, si supiera cómo es en el teclao. El botón este sería... Vamos. Bueno, le quitaré... Le voy a bajar todo del tirón. Mil puntillos, algo así. Tres mil seiscientes cincuenta y cuatro. Puto. Estoy acabado. Ja. Estoy acabado, dice. El pringao. No me merezco esto. Suba el lazo, bro. Has quedado reventado. No nos dan nada. Pero lo importante aquí, amigos, es no hay ningún objeto. 20 PH. Nombre nuevo de Leviathan. Con tilde en la importante. ¿Qué ha pasado, viejo? ¿Y qué más da? Otra cosa más que no entendemos. ¿Pero es cuál? ¿Por qué siempre me preguntáis a mí? Yo tampoco entiendo nada. Ya está todo indignado, viejo. Yo ahora no sé nada. No sé nada de nada. Por eso me engañan. Por eso me manipulan como una marioneta. ¿Es cuál? ¿Por qué no hablamos con el director? Sí, eso. Vale. Vamos a ver. Que tenemos aquí un nuevo jefe, amigos. Mirad qué tocho. Nuestro guía Leviathan. ¿Qué tenía? Magia de apoyo. Viene bien. Magia de apoyo. Autopoción. Magia GF más 10. Bien. Ya echaba de menos tener un nuevo jefe. ¿A quién se lo vamos a dar? A ver con quién tiene mejor. 658 con Rinoa. Se lo empaquetamos a Rion. O a Rinoa. Ahí está. Enlace GF. Te vas a comer también a Leviathan. Esto sigue estando como estaba. Vitamina más 50. Vitamina más 60. Vitamina más millón. Y bueno, pues... No sé salir. Vale, vamos a subir a la parte de arriba. Llevamos lo perfecto para un vídeo, para YouTube. Casi 45 minutos. Y lo que vamos a hacer va a ser ir contra ti. No voy a poder jugar, ¿verdad? Hay que encontrar a Jota, amigos. Diréis, ¿quién es Jota? Lo veo, lo veo, lo veo. Veo hacia el este, veo hacia el oeste. Lo que hay que hacer es salir y entrar. Salir y entrar. Salir y entrar hasta que veamos a un tío, a este. Ey, parece que juegas muy bien a las cartas. Siempre ganas. Estarás a punto. Digamos que sí. ¿Cuál te reto una partida? Soy Jota de la Cofra de ACC. Veo que eres un rival digno. Cuando estés listo, hablame con el botón. ¿Qué quiere decir, amigos? Ay, qué rabia yo que tengo estas vergas. Que hemos encontrado unos tíos que son muy bucaos. Como veis, pues tienen cartas con ochos. Que son bastante interesantes. Y además, juegan mejor de lo normal. Bueno, precisamente, pues le voy a meter la del pulpo. 9-5. Vale, y me llevo. Tienen cartas que no tenemos. Como, por ejemplo, Nantal Utok. ¿Sabéis quién es este tío? Era el presidente. En la cofradera hay seis miembros a los que yo nunca he vencido. Uno es el jugador supremo. Le llaman el rey. Luego están los cuatro grandes maestros. Que se llaman como los palos de la baraja. El caballero Pika. El príncipe Trebol. La princesa diamante. Y la reina corazón. Por último, está el mago Joker. Con quien he jugado muchas veces. Pero aún no llega a conocer su fuerza real. Ahora que más derrotado. Seguro que alguno de ellos te desafiará. Buena suerte. Y quién sabe, quizá puedas. Vamos a echar la última. Vamos a quitarle otra cartita que no tengamos. Que ya os digo que renta muchísimo jugar contra estos. Mira, tiene un boom. Tiene un 8-2-8. 8-2-8. Casi nada. Vamos a meter a Diablo aquí. Que no malgaste mucha fuerza. Vamos a meterle a este señor aquí. 6-9-5. Este aquí es perfecto. Me estás molestando lo que viene siendo un poquito. Y esto, ¿os acordáis que a Gárgola le robamos el jefe Rubín? O sea, tiene cartas muy vastas. Muy, muy vastas. Entonces, me voy a ir al dormitorio. A simplemente guardar la partida. Bueno, ¿qué cojones? Lo dejamos por aquí. Chavales, gracias por haber estado en un nuevo vídeo de YouTube. Dejar vuestros me gusta. Compartirlo. Sobre todo suscribiros si sois nuevos por aquí. Lo veis muy poca gente. Esto no quiere decir que lo voy a dejar. Es un juego que a mí me gusta. Empecé con zombies hace 20 años. Y actualmente hay mucha más gente que viene al canal no por tema zombies. Así que me ha quedado claro en 10 años de YouTube que lo que me guste lo voy a subir. Mil besos y hasta la próxima. ¡Gracias!